Muy buenas a todos, en esta lista os voy a mostrar los países más ricos del mundo, os hablaré un poco de ellos y os explicaré por qué tienen tanta capacidad monetaria. Para empezar, tenemos que diferenciar el PIB, Producto Interior Bruto, al PIB per cápita. El PIB es el total de productos y servicios monetarios que genera un país, y el PIB per cápita es la división de ese producto entre el total de habitantes. Esta explicación nos deja que los países con mayor PIB no son en los que mejor se vive, los países con mayor PIB, según los datos del Fondo Monetario Internacional y Visual, cap list que recoge la BBC son, Primero, Estados Unidos. Segundo, China. Tercero, Japón. Cuarto, Alemania. Quinto, India. Sexto, Reino Unido. Séptimo, Francia. Octavo, Canadá. Noveno, Rusia. Décimo, Italia. Esta lista es la de países más ricos del mundo, pero no es lo mismo un PIB de un millón de euros para un pueblo de 10 personas que para una ciudad de 100.000. Por eso, el PIB per cápita es capaz de proporcionar una idea más adaptada a la realidad de lo que es el bienestar económico y social de un país. Por eso, en este vídeo, os voy a hablar de los 10 países con mayor PIB per cápita, básicamente lo que se gana por persona. Los datos son del FMI, que ha publicado su informe del PIB per cápita para 2023. Décimo, Estados Unidos. 78.420 dólares por persona. El país primero de la lista anterior vuelve a estar en esta lista de último. Esto refleja la gran potencia mundial que es Estados Unidos. Actualmente, la mayor parte de la economía se basa en el sector servicios, pero al contrario que la mayoría de países postindustriales, siguen manteniendo un importante y competitivo sector industrial, especializado en alta tecnología y sectores punteros. De las 500 empresas más grandes del mundo, 133 tienen su sede en Estados Unidos, el doble del total de cualquier otro país en el mundo. El mercado de trabajo en los Estados Unidos ha atraído inmigrantes de todo el mundo. Está considerado como el país con más facilidades para hacer negocio. Algunas de las principales empresas de Estados Unidos son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla. Novena, Bruni. 79.410 dólares por persona. Bruni está situada en la zona costera norte de la isla de Borneo. Bruni destaca por su producción de petróleo y gas natural, que representa el 60% de la riqueza nacional. Esta renta per cápita es muy engañosa, pues el nivel de desigualdad social es escandaloso. La fortuna del sultán ronda los 35 millones de dólares, siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Las principales empresas incluyen el Departamento de Servicios Eléctricos y Berakas Power Company. Octava, Emiratos Árabes Unidos. 81.750 dólares por persona. Hay mucho dinero en Dubái debido a los grandes y poderosos sheikhs que gobiernan los Emiratos Árabes Unidos. Ellos tienen mucho dinero y poder, y han invertido mucho en el desarrollo de Dubái. Hay mucho oro en Dubái, y también hay muchas empresas y tiendas de lujo. La gente tiene mucho dinero para gastar en Dubái, y también hay muchos turistas que visitan Dubái cada año. Dubái es una ciudad muy rica, y es muy fácil para la gente de Dubái ganar mucho dinero. Las cinco principales empresas del país son Emirates Global Aluminium, Abu Dhabi National Energy Company, Dubai Holding, y Emirates Water and Electric Company. Séptima, Noruega. 82.500 dólares por persona. El país nórdico ha logrado convertirse en unas pocas décadas en uno de los más ricos gracias al petróleo y al rigor en sus inversiones. Sexta, Suiza. 87.520 dólares por persona. Suiza es muy potente en muchos sectores de alto valor añadido, como la maquinaria, la industria farmacéutica, relojes, joyas, medales preciosos, chocolate, queso, y turismo de alto poder adquisitivo. Así pues, podemos afirmar que tanto servicios como bienes, Suiza produce y exporta calidad y lujo. Algunas de las empresas más grandes son Nestlé, Ups, y Rolex. Quinta, Macao. 92.410 dólares por persona. Las actividades económicas principales de Macao son el turismo, que creció mucho en cantidad con la llegada de chinos después de 1999, y la explotación de casinos de juegos, fuente del 70% de los ingresos por impuestos. Cuarto, Qatar. 123.040 dólares por persona. El 70% de los ingresos del gobierno qatari proviene de la explotación de yacimientos de petróleo, pero el país también ha invertido grandes sumas de dinero en el sector de las telecomunicaciones. Tercero, Irlanda. 139.840 dólares por persona. Irlanda se beneficia de ser una economía abierta, perteneciente a la Unión Europea, lo que la hace muy atractiva a la inversión, y cuenta con una mano de obra general altamente cualificada, agroparlante y flexible. En cuanto a las actividades más destacables, las principales son las actividades de negocios, inmobiliarias y de alquileres, la intermediación financiera, y el comercio minorista y reparaciones de automóviles y domésticas. Segundo, Singapur. 140.280 dólares por persona. Singapur está en segundo puesto debido a su sólida infraestructura, políticas comerciales y inversión flexibles, bajos impuestos y su posición como centro financiero y comercial. Las principales industrias de Singapur son la financiera, petroquímica, electrónica, farmacéutica y alta tecnología. Siendo un país principalmente importador, parte de estas se reexportan a otros países de la región. Y el primer puesto es para Luxemburgo. 146.260 dólares por persona. La economía de Luxemburgo se caracteriza por su sistema fiscal y un alto grado de apertura internacional. El sector financiero es la principal fuerza impulsora de la economía del Gran Ducado, que representa alrededor de un tercio del PIB del país. Luxemburgo es un país con una economía pequeña pero estable y con elevada renta per cápita. Gracias a su competitividad fiscal, muchas de las empresas multinacionales más grandes del mundo como EPSI, IKEA, Bruberry, JP Morgan, Amazon o Deutsche Bank, entre otras, se ha instalado en Luxemburgo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y espero que tengáis un estupendo día. Cualquier duda o anotación podéis dejarla por los comentarios. ¡Gracias!